Cómo calmar la mente cuando el cuerpo está muy activado o lo que es lo mismo, cómo aumentar nuestra tolerancia al estrés esto que necesitamos todos en nuestro día a día pues hay muchas técnicas pero te voy a contar una muy interesante y muy fácil relacionada con la visión, con nuestros ojos lo primero es subir nuestro nivel de estrés ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo podemos hacer de muchas maneras puedes hacerlo con hiperventilaciones, como una técnica TUMO o de Wim Hof puedes ver en las tarjetas cuál es esa técnica, incluso una ronda lo puedes hacer también con duchas frías porque las duchas frías es como te da un shock, te sube la adrenalina, estás alerta o lo puedes hacer con ejercicio intenso que eso hace que tu corazón lata fuertemente y te pongas en alerta, en modo lucha o huida una vez que ya estamos con el cuerpo muy activados ahora queremos calmar la mente porque nuestra activación física y mental va a ir de la mano pero las podemos regular ambas y con esta técnica te voy a ayudar a seguir con el cuerpo muy activado como puede ser cuando estás en una competición deportiva que tu cuerpo tiene que seguir activado para rendir pero necesitas que tu mente esté más calmada para tomar esas decisiones importantes del deporte ¿Por qué está relacionado con la visión? porque la visión cuando estamos con estrés lo que hace es, se dilatan las pupilas para estrechar el foco de atención tenemos una visión de túnel y estos nervios craneales de la visión están relacionados con el sistema nervioso autónomo que es el que controla nuestra activación entonces, ¿cuál es el método para bajar y calmar esa activación mental? pues, no está relacionado con la psicología sino con la fisiología como dicen los neurocientíficos la fisiología va primero y luego la mente ¿vale? esto no sé qué pensarán los psicólogos pero esta técnica va en esa línea de cuerpo a mente luego hay otras que van de mente a cuerpo pero, ¿cómo afectamos a nuestra activación mental cuando nuestro cuerpo está a tope? pues, es tan sencillo como una vez que estás ahí en esa vorágine amplía tu mirada ten una visión más panorámica mira a lo lejos durante unos cuantos segundos ¿vale? mira todo lo que te rodea y haz que esa visión sea mucho más amplia eso va a hacer que los circuitos que están relacionados con esa reactividad esa alerta pues, se bajen y automáticamente te relajes un poco ¿vale? induzcas esa relajación de la mente así de fácil no hay más cuando estás en una situación estresante ya sabes, amplía tu mirada mira todo lo que te rodea amplía el contexto y eso va a hacer que baje tu activación mental pues, espero que te haya gustado esta técnica úsalo en tus competiciones en tus entrenamientos úsalas antes para ver cómo te funciona y comentame aquí qué te parece pues nada hasta luego un saludo un pasado buen día